¡Hey, saludos! Aquí tenemos el smartphone que vosotras y vosotros habéis elegido que analicemos estos días. El próximo que vamos a analizar también, como siempre y como decimos también con el Pocophone, os dejaré una encuesta en la zona comunidad para que podáis elegir cuál os gusta más. Tendréis cinco y de estos cinco, pues el que más os guste le dais. Y el que mayor resultado obtenga, por supuesto, pues ese será el próximo que se analizará en Geeks Televisión. Así que vamos a ver cuál es este. Pues sin más, vamos a abrirlo. Tenemos el abrefácil de Amazon. Y voilà. Tenemos aquí el Xiaomi Redmi Note 6 Pro, que es el que elegisteis en la encuesta. Vamos a echarle una ojeada. Parece que tenga una doble cámara tanto delantera como trasera, de 20 más 2 y otra doble trasera de 12 más 6. Tiene una pantalla de 6, vamos a enfocar bien. De 6,26 pulgadas. En formato, parece ser que va a ser también 18 novenos. Y una batería de 4000 miliamperios. Si no me equivoco, este es el modelo de 32 GB con 3 GB de memoria RAM. Así que vamos a abrirlo. Hacemos unos cortecitos por aquí. Y abrimos. Y dejamos caer. Y aquí tenemos el terminal. Vamos a cogerlo y vamos a dejarlo un momento aparte. Y vamos a ver qué tenemos más. Pues aquí parece que tenemos algo. Vamos a abrir esto. Y nos viene, que bien, una funda. Y lo que serían las instrucciones. Vamos a ver qué tipo de funda es. Una funda negra. Vamos a ver si tiene rebaba o no. Que eso para mí es muy importante. Bueno, parece que no sea de las mejores fundas, pero bueno. No tiene rebaba por aquí o es mínima, pero como se dice aquí, a caballo regalado, no le mires el dentado. Bueno, puede valer. Tenemos una funda. Y vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos lo que es el cargador, que me imagino que será de carga rápida. Y el cable que será tipo micro USB. Y no sé si estará por el otro lugar el pinchito. Y aquí tenemos lo que es el pinchito para sacar la tarjeta micro SD y micro SIM. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí otra vez las instrucciones, lo que es las características. Y vamos a quitar la laminita. Vamos a ver si se escucha bien. ¿Por dónde la puedo coger? Muy bien. Me encanta ese sonidito. Y quitamos esta otra. Aquí tenemos el doble sensor. Y aquí tenemos el sensor de huellas. Que me imagino que como en todos los Xiaomi será bastante bueno. Esto parece que sea aluminio. Tenemos los botones. Se ven bastante sólidos. Son de plástico. Esto es de aluminio. Y tenemos el encendido. El botón de volumen. Tenemos aquí lo que parece que sea un sensor infrarrojo. El jack de 3,5. Muy bien. Aquí tenemos para las tarjetas micro SD y SIM. Y aquí tenemos lo que es el conector micro USB. Y me imagino que esto será lo que es el auricular y esto el altavoz. Y aquí tenemos lo que es la pantalla de 6,26 pulgadas. Que vamos a encender ahora. Vamos a ver. Aquí vemos que nos viene con MIUI 9. Me imagino que se podrá actualizar. Y aquí en la parte de arriba, como veis, tenemos un notch bastante grande y bastante horrible. Me recuerda al del Pocophone F1. Y bueno, pues vamos a configurar esto. De acuerdo, pues aquí tenemos el smartphone. Vamos a ver en qué versión de Android nos encontramos. Y vemos que nos encontramos con la versión de Android 8.1.0. Y nos encontramos con MIUI 9.6. Me imagino que recibiremos la actualización a MIUI 10. Que seguramente esté ya aquí. Bueno, pues como os he dicho, en la zona de comunidad de MIUI... Como os he dicho, en la zona de comunidad podéis acceder a la encuesta para analizar el próximo móvil después de este. Y también tenéis otra encuesta para elegir el mejor móvil de 2018. No dejéis de votar en cada una de ellas y así podemos sacar tanto del ranking del mejor móvil de este año... Como el móvil que queráis que analicemos después de este. También si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta. Compártelo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita para que os lleguen notificaciones... Sobre los análisis que le haré este vídeo a este smartphone, entre otras cosas más. De acuerdo, pues un saludo.